Para el próximo 9 de marzo quedó programada la audiencia de sentido de fallo contra Reginaldo Aragón Valera, acusado de ser el conductor responsable de arrullar y causarle la muerte al comerciante Ernesto Núñez Ortegas, más conocido como Botellita, mientras se transportaba a bordo de una motocicleta. La audiencia se llevará a cabo ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con funciones de conocimiento, donde la Fiscalía Séptima hará un recuento de los hechos del 21 de octubre del 2019, cuando sucedió el accidente a la altura de la carrera 19 en número 9C, Avenida Simón Bolívar, Barrio Los Cortijos, donde perdió la vida de manera instantánea el comerciante que era conocido como Botellita. Esta diligencia se da tras un preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el procesado, identificado como Reginaldo José Antonio Aragón Valera, donde se dará a conocer el sentido de fallo en contra de este hombre, quien es el responsable de Ernesto Núñez Ortega. Aragón Valera fue procesado por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones personales. En el accidente automovilístico se vio involucrado un automóvil Renault y una motocicleta color rojo. El conductor impactó a la moto estacionada en el semáforo donde se movilizaba Núñez Ortega y el conductor del carro Aragón Valera se dio a la huida y este además estaba bajo los efectos del alcohol. Otras personas resultaron lesionadas. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.